La Iglesia Cristiana Pentecostés Camino de Santidad, Movimiento Misionero Mundial, presenta su programa Camino de Santidad. Isaías 35.8 dice, Y habrá aquí calzada y camino y será llamada Camino de Santidad. En estos tiempos de herejía y apostasía, Dios siempre se reserva un remanente defendiendo la sana doctrina. La gente está orando para tener un cambio. Los gobernantes quieren cambio. Las Naciones Unidas quieren cambio. Los políticos ofrecen cambio. Pero yo les tengo noticia en esta hora. Aquí, en esta palabra, no hay cambio. Es que no es la Biblia que tiene que acomodarse a mí. Es que no es el Evangelio que se tiene que acomodar a mí. Yo me tengo que acomodar a lo que la Biblia dice. Esperamos que este programa sea de bendición para tu vida. Y ahora con nosotros el pastor José Luis Canales. Jacob no sabía con quién se estaba enfrentando, hermano. Gloria al Señor. Hay mucha gente que no sabe qué está haciendo en la iglesia. Hay mucha gente que no sabe a qué viene a los cultos. Jacob, ¿qué pasaba? Jacob, ¿sabía o no sabía? Jacob ni cuenta se daba, hermano. Él solamente veía a la gente que nomás oye los cantos. Pero dice, ¿pero qué será? Hay gente que escucha, ve el predicor y qué está diciendo. Gloria al Señor. Así, hermano, estaba Jacob. Estaba en esa rera, en esa lucha. Pero él no entendía quién era. Gloria al Señor. Pero cuando se dio cuenta ante quién estaba. Él dijo una cosa. Gloria al Señor. Yo ahora voy a hacer un voto contigo. Gloria al Señor. Alaba la gloria del Señor. Aleluya. Si tú vas conmigo, me traes con bien. Alaba al Señor. Y me libras de la mano de mis enemigos. Una piedra pondré por señal. Y haré algo más cuando el formador llega a la vida del hombre. Le dice, ahora, gloria al Señor, de todo lo que tú me dieras, de todo lo que venga a mis manos, dijo Jacob, el diezmo apartaré para ti. Mire, un tramposo ahora era un diezmador. ¿Cuánto alaban a Dios, hermano? ¿Cuántos tramposos habrán en la iglesia? Que necesitan chocarse con el formador. Alabalos entonces. Lo que lo quiero llevar es que el Señor menciona a Jacob. ¿Para mencionar a quién? Al pueblo de Israel. Porque el Señor le dice, aleluya, yo soy tu formador. Oh, Jacob. Gloria al Señor. El creador tuyo, el formador tuyo, Israel. Gloria al Señor. Le dice, yo fui el que te formé a ti. Yo fui el que te hice. Pero ahora Dios le dice a Jacob, ya no se llamará más tu nombre Jacob. Jacob, porque Jacob significa tramposo, significa mentiroso, significa algo que a Dios no le agradaba. Por lo tanto, le dice Dios a Jacob, tu nombre será cambiado y tu nombre será llamado Israel. Alabado sea el Señor. ¿Cuánto aplauden a ese Dios bueno, hermano? Entonces, ahora ya no es solo Jacob. Ahora Dios, para hablar de, cuando Dios habla de Israel, no está hablando de Jacob. Está hablando de quién? De la nación judía. De la nación de Israel. Amén. Y esto es lo que el profeta Jeremías, el Señor le está mostrando, alabado sea el Señor, que el pueblo es una vasija en las manos del Señor. Dice la palabra de Dios que Dios lo escogió a Israel por ser la mejor gente. Dios lo escogió a los israelitas porque eran mejores que otros. Dios lo escogió a la nación de Israel. Habían qué? Habían otras naciones hasta vez mejor que los israelitas. Pero dice, Dios los escogió de entre, aleluya, de entre toda la gente. Dios escogió una sola nación para que fuera el pueblo escogido de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor en esta hora? Es decir, hermano, Dios no nos llamó a nosotros porque éramos los mejores. Nosotros éramos lo peor. Aleluya. Aunque nos diga amén es la verdad, hermano. Si no, preguntémosle a su esposa. Que fue la que lo vio borracho. Como golía de mal. Alaba al Señor en esta noche. Nosotros éramos lo peor. La Biblia dice lo vil, lo menospreciado, lo que no servía, y escogió Dios. ¿Para qué? Para gloria al Señor. Para avergonzar a los sabios. Hay gente, amén, intelectualmente mejor que nosotros. Pero Dios les plació llamarnos. ¿A quiénes? A nosotros. Por su gloria. Alabado sea el Señor. Pero entonces, el Señor, hermano, comienza, ¿ahora qué? Comienza ese alfarero a sacar algo, a pulir a ese pueblo, a esa vasija. ¿A dónde encontró Dios a la nación de Israel? ¿Cautiva a dónde? En Egipto. ¿Le servía esa nación a Dios en Egipto? No. ¿Qué es lo que ellos hacían? Adoraban Dioses ajenos, Dioses paganos. Eran dados, hermano, a la adivinación. Eran dados a cuánta cosa mala aprendieron la costumbre de quiénes? De los egipcios. Entonces, ahora Dios se va a meter en ellos y va a trabajar en ellos y lo va a qué? Lo va a formar. Porque déjeme le digo algo, hermano. Este es el problema de la iglesia. El problema de la iglesia es, no es, hermano, pero es, Señor. El problema de la iglesia es que cuando se trata de formación, allí es donde no aguantamos el proceso. Hay creyentes que piensa que así como él es, le agrada a Dios. Hay creyentes, hermano, que piensa que así como es, hermano de Mundano, le agrada a Dios. Hay creyentes que piensa que él, así como lo que él hace, le agrada a Dios. Pero Dios puede estar diciendo lo contrario y él quiere formarnos a nosotros, alabado sea Dios. Pero es que yo creo que a Dios se agrada que yo vaya una vez por semana a los cultos. Pero es que yo creo que a Dios no le importa el vestuario. Pero es que yo creo que a Dios no le interesa decir yo oro, no oro. A Dios no le importa, no. A Dios le interesa formarte, gloria al Señor. Él quiere formarnos, Él quiere meterse en nosotros. Él quiere que tus ideas salgan de tu cabeza y quiere meterte las ideas de Él. Cuántos se lo alaban en esta hora. Entonces comienza a formarlo, comienza a formarlo, el Señor comienza a trabajar con ellos. ¿Cuántos años trabajó con ellos? Aleluya. El Señor, hermano, estuvo indignado, aleluya, un montón de años con esa nación porque el Señor trató de una manera, trataba de una manera y el pueblo hacía otra cosa. El Señor, hermano, hacía proeza y el pueblo hacía otra cosa en otras palabras. Cuando dice la palabra del Señor que el alfarero estaba formando la vasija y se le echó a perder, precisamente está hablando de la nación de Israel, que el Señor buscó la manera de librarlo de Faraón, los libró de Faraón, le entregó a los enemigos en las manos, pero dice la palabra de Dios que Israel hasta el día de hoy no se dejó formar. Tan terrible que lea la Biblia de Isaías 1 Isaías capítulo 1, hermano, lea desde el verso 1 en adelante, dice el buey conoce a su dueño y el asno conoce el pesebre de su Señor, pero dice pero mi pueblo Israel es más sabio un burro que ellos. Alaba al Señor en esta noche. No fue porque Dios no quisiese formarlos, sino que qué, ellos mismos no se dejaron formar. El buey conoce a su dueño, mire qué tremendo, hermano, que el buey lo conoce a usted. Alaba al Señor. Si usted, hermano, tiene una yunta de bueyes y usted le pone un nombre a ese buey y lo llama por su nombre, ese buey le responde. Aleluya. El buey conoce a su dueño, hermano, el buey no se deja poner un yugo de un extraño, ¿verdad que no? Hermano, trate de ponerle un yugo a un buey que no sea suyo, lo agarra a cornada y a patada, hermano, porque él sabe quién es qué, él sabe quién es su Señor. Dice, con este yo nunca he trabajado y yo con este nunca he andado. Dice, pero cuando llega el amo, el dueño de ese, de ese, de ese buey, gloria del Señor, él se deja poner el yugo, hermano, gloria del Señor. Así es lo que pasa, hermano, cuántos alaban la gloria del Señor en esta noche. Amén, Israel, hermano, gloria del Señor. No entendió el proceso de formación. Dios quería hacer algo especial con la nación de Israel. ¿Para qué los había escogido Dios? Para que fueran bendición. bendito sea el Señor. Entonces, cuando habla de la nación de Israel, el Señor, acá en el libro de Jeremías, amén, como Dios conoce todo, bendito sea Dios, Dios conoce nuestro caminar, nuestro dormir, gloria a Dios. El Señor le revela al profeta Jeremías, amén, el estado espiritual, gloria al Señor, el estado, gloria al Señor, gloria a Cristo, amén, gloria a Dios, el estado espiritual y la condición moral que estaba viviendo que el pueblo de Israel, gloria a Dios. Entonces, y el Señor le habla a Jeremías y le dice, vete, ven conmigo, vamos Jeremías, ven, sal de allí, Jeremías, vamos, te voy a llevar a dónde, a la casa de quién, a la casa del alfarero, gloria al Señor. Pero Jeremías estaba tranquilo, oír, pero Señor, ¿qué pasará? ¿Para dónde me llevas? Eso se trata, hermano, cuando la Biblia dice que Dios quiso llevar al profeta a la casa del alfarero, lo está llevando a tener una experiencia con él, es donde Dios se revela, cuando Dios te lleva a su casa, cuando te lleva a la casa del alfarero, es para sacarte lo que te está estorbando y Él quiere ser de ti una vasija preciosa, una vasija especial, a su nombre, sea la gloria. Y dice la palabra bendita del Señor, amén, y dice el versículo 3 del capítulo 18 del libro de Jeremías, lo tenemos, dice la palabra del capítulo 18 versículo 3 que dice y descendí que dice a casa del alfarero y es aquí que Él trabajaba sobre la rueda, con cuánto Dios estará trabajando ahora, bueno, lo que le han permitido, gloria al Señor, porque hay muchos que ni el pastor aguantan hermano y es el mismo Dios utilizando el pastor para moldearte porque acá tiene que formarte ¿cuántos fueron hijos acá? ¿cuántos son hijos? usted y yo somos el reflejo de quiénes? eso es usted y yo somos el reflejo de quiénes? de nuestros padres entonces ¿qué quiere decir esto? alguien tuvo que qué alguien nos tuvo que formar hermano gloria al Señor lo mismo la iglesia la iglesia es el reflejo de lo que el pastor enseña si el pastor enseña torcida la palabra la iglesia va a andar torcida alaba la gloria de Dios en esta hora para muchos este es un calvario hermano pues vuelco gloria al Señor bienvenido a la casa del alfarero oh cuántos alaban la gloria de Dios algo si te digo Dios no me ha mandado para dañarte pero si para darte la palabra de Dios si tú no te dejas formar no es culpa mía si porque lo que lo que ya uno se mete serio con él lo que hace es que se van de la iglesia alábalos si puedes algunos cuando le jalan las orejas la rienda a uno lo que hace es que se van mejor y se quita seria la cosa pues el evangelio es serio bendito sea el Señor algunos dirán donde me vine a meter Dios mío gloria a Dios el Señor hermano quiere hacer algo maravilloso y le muestra el profeta Jeremia gloria al Señor aleluya amén en la casa del alfarero hermano cuando usted está en la casa del alfarero usted no se gobierna solo porque a usted alguien lo formó y Dios va a utilizar a algo o a alguien para que para formarlo a usted alabado sea el Señor aquí hay gente que pensó que se iban a morir de la enfermedad que tuvieron pero no se murieron hay gente que pensaron hermano que se iban a morir de hambre pero nunca se murieron aquí habemos personas hermano que no comíamos los tres tiempos de comida y pensaba que pensaba la gente que nos íbamos a morir algo donde andaban todos barrigones lombricientos decía este pobre se va a morir men gloria al Señor esa fue nuestra formación a lo mejor nos crecimos en la pobreza pero esa 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 vida que vivimos fue una experiencia que nos ayudó ahora ahora valoramos la vida ahora entendemos la vida de otro ángulo mejor ahora podemos tener misericordia de esos niños que un día amén andaban así como nosotros anduvimos en un tiempo o sea que la vida del hombre es que es una formación hermano gloria al Señor usted no espere echar mazos y nunca levanta pesas usted nunca amén gloria al Señor diga que tiene abdomen si nunca hace abdominales al contrario hermano llantas le van a salir hay una formación hay una formación hermano la vida es una formación y cuando venimos al evangelio mayor todavía porque aquí no vamos a caber como nosotros querramos andar aquí es como el alparero ha estipulado que el nos quiere el quiere una sola línea amén hermanos el alfarero no quiere gente deforme el alfarero quiere una sola línea vaya a las tiendas hermano y busque las tiendas de categoría ninguna del producto que tiene esta se compara al de otro porque tiene que su propia línea lo mismo el evangelio tiene su propia línea no se parece con el diablo ni en nada que usted quiere aparecer si el diablo es otra cosa pero el señor tiene trazado que una sola línea y dice la palabra de dios en el versículo 4 tienes conmigo y la vasija de barro que es la silla que dice se echó a perder a donde se echó a perder a donde en mano extraña no se echó a perder a donde en su propia mano aleluya que tristeza da hermano gloria al señor amén que usted se pueda perder se puede echar a perder estando en las manos de dios alaba al señor esto es lo raro de esta vasija hermano que ella se echó a perder en las manos de quien del que lo podía formar del que lo podía hacer alaba yo creo que ya me está entendiendo como hay creyente que se puede arruinar estando en el evangelio hermano como puede haber creyente que después de haber recibido a cristo amén agarre otro formato como es posible hermano que estando en la iglesia usted se puede echar a perder cuando a usted lo gobierna dios usted no se puede echar a perder lo que usted y yo tenemos que hacer es dejarnos formar alabado sea el señor pero esta vasija era rebelde hermano esa vasija era rebelde mire hermano el alfarero tiene el alfarero tiene que tiene experiencia el alfarero no es ningún inexperto el alfarero tiene su equipo especial usted y yo no podemos hacer alguna vasija verdad que no algunos a lo mejor pero el alfarero tiene hermano su rueda ahí que le va dando forma al barro el barro hermano comienza a trabajarlo bien pero esta vasija el alfarero con experiencia la estaba puliendo la estaba formando el alfarero estaba sacándole lo que no servía el alfarero estaba allí puliendo la gloria el nombre maravilloso del señor y de repente en lo que el alfarero estaba trabajando en esa vasija esa vasija hermano se le salió de las manos a un experto que está hablando de esto está hablando del pueblo de Israel que el señor los tenía bien en sus manos el señor los bendecía querían agua Dios le mandaba agua querían comida del cielo Dios le mandaba comida del cielo querían palabra palabra de Dios Dios le levantaba profeta pero el pueblo se echó a perder estando en las manos de Dios cuanto me dice el nombre precioso de Jesús en esta hora se echó a perder hay gente hermano mire la vasija hermano lleva proceso amén la vasija hermano primero está aguada la masa desde tierra hay muchos creyentes aguados verdad gloria a Dios aleluya que parece que no no la va a hacer pero es el proceso cuando usted comienza a caminar en el evangelio camienza uno todo aguado hermano cualquier cosa que lo bota cualquier cosa que mire en la iglesia aleluya yo pensaba que no era así está en formación pero después de esa formación viene el otro proceso que es el proceso más fuerte pero es el proceso donde Dios te va a dar la victoria después de pasarte por un proceso viene el proceso más fuerte y ese proceso es a base de que a base de fuego alabado sea el señor y el fuego es sinónimo de pruebas a cuanto le gustan las pruebas levanten la mano aleluya sea sincero hermano a cuanto le gusta estar en prueba alabado sea el señor amén gloria al señor ahí está hermano el fuego está que para que sirve la prueba para que nos caigamos o para pulirnos el fuego dice que purifica el oro y cuando el fuego hermano cae en el oro no lo destruye al contrario le saca más brillo le saca más brillante ese es hermano gloria al señor lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros muchos de nosotros necesitamos mucha formación hoy en estos tiempos hay muchos creyentes deformados no agarra forma hace la forma que el quiere a mi no me manda nadie mire usted aquí tiene quien lo mande hermano creyente que ni se reporta donde anda pero es que ya le dije a Dios y después no le ha dicho al pastor alaba al señor en esta noche Cristo vive hermano gloria a Dios esta vasija no soportó el proceso y sabe que lo que hizo decidió salirse de las manos decidió salirse del proceso alabado sea el precioso nombre del señor hermano esto habla de tipo de creyente dentro de la iglesia nosotros somos dice la palabra de Dios que hablando gloria al señor tipológicamente el pueblo de Israel era gloria al señor esa vasija porque el señor le dice así soy vosotros o casa de Israel y que en mis manos pero también en sentido espiritual está hablando que así somos también nosotros la iglesia cuando dice el amén en esta noche nosotros venimos de que de una mala que de una mala formación aleluya mire hermano el alfarero sabe hacer bien la boca de que del jarro ese de la vasija no le hace una boca media torcida no se la hace bien bonita amén y como andaba nuestra boca alaba a Dios en esta hora hermano como estaba nuestro vocabulario para que me entienda como estaba nuestro vocabulario antes estaba como el alfarero lo había hecho no hermano gloria al señor estaba mal formado lleno de palabras obscenas llena de palabras sucias y eso es lo que Dios ha hecho con nosotros nos ha cambiado hasta nuestro vocabulario porque él ha trabajado que en nosotros hay algunos que todavía no está trabajando en ellos en esa área hay muchos jarros con la boca torcida todavía 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 se les afan aquellas verdad hermano hay algunos que todavía no han salido de ese proceso papá te falta mucho alaba a Dios amén muchos creyentes que Dios está trabajando con ellos son celosos más celosos que el diablo gloria a Dios y ahí está aquel señor que puliéndolo trabajándolo gloria a Dios Dios tiene que trabajar y mire hermano hay gente que dice no es que Dios no se mete pues aquí Dios se mete con todo el mundo hermano porque es nuestro alfarero alabado Dios nosotros somos el barro y podrá decirle el barro al alfarero porque me haces así no puede hermano el barro de Job le preguntó a Dios porque estaba pasando eso y el señor le salió con otra más grande que los más aturdidos lo que estaba señor pero mira y le dice Job venga cállate Job siéntate un rato ahora me toca hablar a mí y comienza a decirle Dios a Job hablarle de unos animales que nunca ha visto él ni yo los he visto hermano y como hizo decirle el señor Job ¿dónde estabas tú cuando yo hice aleluya amén gloria al señor aquel animal marino gloria al señor se me va de mi memoria ¿a dónde estabas tú Job cuando yo hice las estrellas ¿a dónde estabas tú Job Job le dice acaso sabes tú lo que yo tengo en el cielo reservado para los últimos tiempos conoces tú a dónde yo guardo el granizo y Job nunca había visto granizo y que será eso hermano el alparo el barro no puede anteponerse ante su formador gloria al señor Dios siempre usa una manera ¿para qué? para formarnos pero el proceso de Dios no es que nos echemos a perder el proceso de Dios es hacernos bien hermano gloria al señor que seamos de bendición que seamos de victoria el proceso de Dios es que el pueblo de Dios se deje formar por él o es un montón de vasijas hay manos mal hechas amén y andan diciendo que están bien aleluya y es que aquí esto no es a mi parecer esto es como a Dios ¿qué? como a Dios le place a su nombre damos toda la gloria entonces dice la palabra de Dios en el versículo 5 ¿está conmigo allí? entonces vino a mi palabra de Jehová diciendo verso 6 no podré ¿qué dice? yo hacer yo hacer de vosotros como este alfarero o casa de Israel dice Jehová he aquí que como el barro en la mano del alfarero que dice así soy vosotros que en mi mano o casa de Israel nosotros hermanos somos esas vasijas gloria al Señor entiéndalo esto mujer de Dios hombre de Dios en esta hora muchas veces hermanos en estas alturas hay gente que se caen de la gracia de Dios por cualquier cosa hay gente que lo que hace es que abandonan la iglesia abandonan el pastor abandonan la doctrina y se van a agarrar a otra formación la cual Dios no está de acuerdo amén porque aquí hay gente hermanos que se van medio santulones porque el que agarra santidad hermanos no anda medio se anda derecho usted ve la hermanita acá hermanos con pelo blanco Dios bendiga a la anciana como ese hermano Jesús la anciana y de repente usted la mira en la tienda hermano y ya le ve el color de pelo ya diferente no le gusta como el alfarero los ha hecho mire hermanos dejen de andar escondiendo las canas y las canas son honra alaba al Señor en esta noche ya me están volteando a ver mal ya que no nos gusta que no nos gusta que nos metan con nosotros deje que florezca el almendro hermano gloria a Dios o no dice así la Biblia amén gloria a Dios cuando el almendro comience a a florecer eso habla cuando el pelo le comienza a salir blanco al hombre hermano alaba al Señor yo sigo reteniendo las tres hermano no ha salido otra alabado sea el Señor amén hay gente hermano con el cuero todo estirado hermano deje que deje que que se encoja el cuero también si se va a tener que encoger gloria a Dios ese cuento hermano gloria a Dios los años no pasan en balde ven los años no pasan de gusto los años miren las canas hablan de experiencia ese es un viejo de experiencia algunos dicen por ahí que la cana no es sinónimo de vejez porque es joven ya canoso ya gloria a Dios pues gloria a Dios bueno lo es al joven llevar el yugo desde su juventud así que su nombre sea la gloria no te los pinta aunque este joven gloria a Dios bendice al Señor en esta hora amén hermano entonces Dios quiere que formar en nosotros algo especial gloria a Dios alabado sea el Señor para que seamos vasos de honra vasos de instrumento en la mano del Señor el Señor quiere hacer una vasija para que la vasija que Dios hace no la hace para tenerla al olvido hermano Dios no forma a nadie para tenerlo apartado el apartarse cuando Dios a veces llegará el proceso que Dios no va a hablar contigo sentirás el momento que oras y no responde Dios para nada dice Dios me ha abandonado Señor miren y el pastor me da un privilegio Señor yo sé predicar y el pastor como que como que me ha puesto el pie encima hermano déjate formar dile Señor que quiere algo vas a aprender allí cuantos alaban la gloria del Señor porque los pastores se equivocan los pastores son injustos pero Dios es real hermano su nombre sea la gloria mire hermano Dios Jesús formó doce vasijas cuando dicen amén estoy hablando hermano cuando Jesús escogió a quienes a sus doce apóstoles doce discípulos como estaba Pedro Simón Pedro Pedro estaba ya formado o tuvo que trabajar Señor en Pedro el Señor hasta el nombre le cambió hermano se llamaba Simón y el Señor le puso piedra gloria a Dios no me gusta ni tu nombre miren el primer round a cambiarse el nombre se ha dicho hay muchos que hay que cambiar el nombre hermano bendice el Señor en esta noche la iglesia cristiana pentecostés camino de santidad movimiento misionero mundial presentó su programa camino de santidad si necesitas oración puedes llamarnos al teléfono 713-884-5468 713-884-5468 o visitarnos a nuestra página en la internet www.mmhustontexas.org te invitamos a nuestros servicios miércoles viernes y sábado a las 7 de la noche y domingos 2 de la tarde escuela dominical y 3 de la tarde culto evangelístico visítanos o escríbenos a iglesia camino de santidad 11751 Wilkers Drive Houston Texas 77099 gracias por su fiel sintonía y será hasta la próxima que Dios les bendiga I think it's too